Los trabajadores del metal iniciaron hoy la huelga en Vigo. Los huelguistas salieron en manifestación desde el astillero Barreras acompañados de un amplio dispositivo policial. Al grito de o metal está en loita, los manifestantes recorrieron el entorno de Beira Mar hacia Praza América para después hacer una parada en el Concello y terminaron al mediodía en el edificio de la Asunta. Los sindicatos acusan a las patronales de esta situación. Las familias del edificio aseguraron que aunque la edificación es antigua, las viviendas están reformadas y que los problemas llegaron con las obras de un aparcamiento que están construyendo en el solar antiguo. Fue el miércoles a las 10 de la mañana cuando la policía local y los bomberos indicaron a los vecinos que debían desalojar el edificio. El Sergas mantendrá este verano cerradas 255 camas en sus hospitales de Vigo, que se suman a las 120 que ya estaban clausuradas durante la mayor parte del año. Esto se debe, según el área sanitaria de Vigo, a la reorganización asistencial que tiene que realizarse en periodo estival. El Sergas destacó que están operativas el 88% del total de las camas disponibles. Marta Fernández Tapias ya tiene sustituta en el puesto de delegada del Asunta en Vigo, Ana Ortiz, que hasta el momento había sido secretaria territorial. La salida de Tapias era necesaria para su entrada en el consistorio vigués. Rueda ha definido este cambio como relevo natural. Por otro lado, David Regades se ha despedido de Zona Franca, en palabras suyas, con el orgullo de haberla acercado a la ciudad. Las agresiones físicas, ya sean leves o de mayor gravedad, siguen siendo la principal causa de denuncia por violencia de género en Vigo. En cifras, ya son una media de cuatro al mes, los maltratadores que, aun teniendo una orden de alejamiento o prohibición de comunicarse con la víctima, hacen caso omiso, cayendo sobre ellos un delito más grave de quebrantamiento de condena. La playa de Arealonga vuelve a estar restringida al baño. Se debe a una contaminación temporal del agua, hecho que se repite con frecuencia, pues su cercanía a la depuradora de Teix no favorece a esta situación. Por otro lado, la playa de Bouzas también ha restringido su baño por una analítica alterada del agua, de la que se desconocen los motivos. Esto coincidió con la presentación del informe Banderas Negras de Ecologistas en Acción. Por primera vez, una playa viguesa se llevó una de estas insignias, la canina a Calzoa, pues afirman pasear con perros en las playas supone problemas medioambientales.